Y vamos a continuar, y vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablarles. Se lo hemos dicho antes, fiscales del Supremo directamente imponen su criterio y abogan por investigar a Puigdemont por terrorismo. Pero, atención, el gobierno advierte a los fiscales supremos que no tienen la última palabra sobre el tsunami. Vamos a escuchar esto, que no es que sea de país bananero. Ya es de país de Uganda, del Congo, a esos niveles tan calamitosos de democracia nos ha llevado Pedro Sánchez y sus chicas. Como es lógico y normal, se ha producido un debate jurídico en la Junta de Fiscales. Por supuesto, vaya también por delante todo el respeto del gobierno a la Junta de Fiscales y al funcionamiento normal del Ministerio Fiscal. Y, evidentemente, también, de acuerdo con los estatutos orgánicos del propio Ministerio Fiscal, la decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa. Y, claramente, nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de Fiscales. Al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país. Pues ahí tenemos a esa señora que, bueno, tendrá que estar muy orgullosa de las andeces que dice y de cómo intenta braquear un golpe de Estado y cómo intenta destruir el Estado de Derecho. Tenemos al otro lado de Sky a Don Asís Tílermas. Buenas noches, Don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Don Jesús. ¿Bien dentro de lo que se pueda estar? ¿Bien? Don Asís, estamos viendo que hoy los fiscales se han levantado en pie de guerra contra Pedro Sánchez. Sí. Era necesario, era la pata que le faltaba al Poder Judicial, pero estamos viendo también cómo los cuatro cipallos que dirigen, digamos, a los cipales, pues están directamente dejando en una situación lamentable la carrera de los fiscales al decir que van a intentar blindar la amnistía diciendo que no hubo terrorismo en el proceso de su navidad democrático. ¿Qué opina usted? Opino que están destruyendo todas las instituciones y que esta, la institución que se ha encargado, que se ha encargado es el Ministerio Fiscal. Hay una cosa cuando el dictador, porque es que es un dictador bananero, el señor Sánchez le espeta a un periodista, el fiscal, la fiscalía de quién depende. Pues ya está. Aparte de ser un dictador bananero, está obviando una cosa, que es que yo no sé, yo creo que usted lo ha recordado alguna vez, la fiscalía no depende, no defiende, por supuesto no defiende los intereses del gobierno, ni siquiera del Estado. La fiscalía defiende la legalidad. Los abogados del Estado defienden al Estado, pero la fiscalía defiende la legalidad. ¿Qué quiero decir con esto, Jesús? Que los fiscales, el fiscal general y la teniente fiscal, en mi opinión, están cargándose a la institución, pero están prevaricando. ¿Cree usted que están cometiendo un delito de prevaricación en este caso, claramente? Vamos a ver, yo creo que evidentemente, o sea, quiero decir, hay una investigación, hay indicios de terrorismo, la investigación de terrorismo, que no sé si han informado sobre ello, pero la investigación de terrorismo por los actos de tsunami democrático no es de ahora, es de hace varios años, ¿verdad? Lo que pasa es que se conoce y se investiga, se supone que hay una vinculación entre esas acciones de terrorismo y el propio Carlos Puigdemont y alguno de sus cómplices. Entonces, claro, que un fiscal, como ha pasado en este caso, haga un informe de 62 páginas, explicando que efectivamente hay indicios de terrorismo y que se debe proceder por ellos. Y cuatro días después, cuando el superior le presiona, se entrevista con él, hace un informe diciendo lo contrario, repito, es un órgano jerárquico, pero defiende la legalidad. Yo creo que ese señor está cometiendo, claramente, está diciendo conscientemente lo que no es. Pero en todo caso, ya sé que es muy difícil de demostrar, pero ¿se acuerda usted los fiscales, los que llamaban en la Audiencia Nacional los indomables? Don Ignacio Gordillo y otros fiscales que, pese a las presiones de la Fiscalía General, mantenían la legalidad. Bueno, pues todo eso lo han destrozado, han destrozado la institución.